Saludamos a Beatriz Buzaniche, ella es integrante de la Fundación Vía Libre. Queremos conversar acerca de este sorteo que llevó adelante el diputado Javier Milei para que un millón de personas se puedan inscribir y tener la oportunidad de recibir los 200 mil pesos que cobra por mes. Finalmente hubo un ganador, Beatriz, así que bueno, es un tema que nos llama mucho la atención. ¿Cómo estás? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, un poco intrigados por esta situación, la verdad que nos llamó mucho la atención que tantas personas se anoten. Evidentemente allí hay una poderosa base de datos que tiene el equipo de comunicación de Javier Milei. ¿Coincidís con esto? ¿Pensás que evidentemente tienen la posibilidad de llegar a muchas personas sin conocer demasiado bien cómo lo hicieron? Sí, la verdad es que es bastante llamativo el hecho de que hay un dato interesante. Se suscribieron a la base de datos muchas más personas que las que efectivamente votaron a Javier Milei. Es decir, está claro que esta base de datos trasciende, excede por mucho su base electoral. Incluso el otro día hacíamos unos cálculos que un millón de personas es una cantidad de votantes, digamos, si uno los pusiera en un distrito muy, muy importante. Está clarísimo también que esa base de datos no coincide con la base electoral de Milei. Probablemente, bueno, incluso vimos en las noticias el perfil de quien ganó, que dijo que no era un votante de Milei. A las claras en las antípodas políticamente se encuentra, pero que lo hizo por una necesidad económica. Lo llamativo en este caso, bueno, hay varias cuestiones llamativas. Una excede mi campo de intervención que tiene que ver con las cuestiones del discurso antipolítica, esta idea de que un diputado no tiene que vivir de su dieta, cosa con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo. Me parece que un legislador tiene que vivir de su dieta porque si no eso supone una forma de hacer política que solo sería viable y accesible a quienes tienen forma de vivir de otra cosa. Pero desde lo que es nuestro campo de acción en la Fundación Vía Libre, el tema de protección de datos a nosotros nos resulta sumamente preocupante. En primer lugar, fue preocupante que se lanzara un sorteo de este tipo por parte de un legislador en ejercicio, es decir, alguien que no puede bajo ninguna circunstancia desconocer el marco normativo vigente sin ningún tipo de cumplimiento desde el inicio de lo que marca la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que está vigente en Argentina desde hace un par de décadas, es una ley del año 2001, que es una legislación que regula cómo se tienen que gestionar bases de datos de este nivel, digamos. Una base de datos de un millón de personas es una base de datos que por lo menos tiene que estar registrada ante la autoridad de aplicación y que cuando alguien se suscribe a esa base de datos, entrega sus datos, tiene que haber una serie de pautas básicas que en un principio no estaban y que después los organizadores del sorteo adaptaron ni bien la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano de aplicación de esta ley, inició una investigación de oficio. Ahí me parece que está el problema central en el tema de la base de datos y en que se inicia un sorteo sin ningún respeto y ningún cumplimiento de la norma vigente, que por supuesto un diputado debería tener como base de su accionar. Y Beatriz, hoy en día, ¿qué implica ese activo? ¿Qué implica tener una base de datos de un millón de personas? Bueno, depende. La respuesta no es lineal ni es unívoca. La respuesta depende de las capacidades que tengan quienes tienen la base de datos de hacer ciertos tipos de inteligencia sobre esa base de datos. Cuando digo ponerle inteligencia no me refiero a espiar, me refiero a ponerle conocimiento, a hacer procesamiento de esos datos, a hacer cruces de esos datos, a integrarla con otras bases de datos, a hacer algún tipo de prospectiva. De mínima, de mínima esa base de datos sirve para comunicar. De mínima esa base de datos va a servir para enviar promociones, que en este caso serán cuestiones vinculadas con la política, serán comunicaciones sobre las actividades del diputado, serán, no sé, veremos qué es lo que hacen finalmente. Eso es lo básico que se puede hacer con una base de datos de este tipo, es lo que hace la gran mayoría de quienes tienen este tipo de datos. Después, bueno, por supuesto, los datos son un elemento de gran valor económico y político, digo, es un doble juego, pero darle ese valor no depende tanto de tener el dato, sino de tener la capacidad de hacer un procesamiento fino, de poder cruzarlo con otras bases de datos, de poder hacer prospectiva, de poder ubicar a esas personas que están en la base de datos dentro de un marco de conjuntos, de distintos datos que permitan hacer comunicación política estratégica. Me parece que en ese sentido va la propuesta de quienes lo organizaron, o por lo menos la idea de contar con una base de datos será, supongo yo, básicamente para hacer comunicación política partidaria, para hacer campaña, para hacer este tipo de comunicación. Recién mencionabas la falta de cuidados y el desconocimiento de la ley de datos personales y la ley de AVEAS Data por parte de un diputado de la Nación. ¿Cuál sería una práctica saludable en ese sentido? ¿Qué se debería hacer para proteger la confidencialidad de cada uno de nosotros, en definitiva? Bueno, no está prohibido recolectar datos. De hecho, la ley de protección de datos lo que hace es regular las distintas formas de recolección de datos. De mínima la base de datos tiene que estar declarada. Ese es como el piso, tiene que estar declarada frente a la autoridad de aplicación, que depende, insisto, de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Déjame pasar un aviso también. Agencia que está acéfala. Acéfala desde hace mucho tiempo no tiene una autoridad, es una agencia que no tiene un director en este momento. Desde hace muchos meses y es una deuda pendiente que tiene el Poder Ejecutivo, que es designar un director o directora de esta agencia. Es muy fuerte, muy fuerte lo que estás contando, Beatriz. Con el activo que significan hoy en día los datos en el mundo que vivimos, no tener una dirección de esa agencia es un gran problema. La agencia, además, es el órgano de aplicación de dos leyes fundamentales. La ley de acceso a la información pública y la ley de protección de datos personales. Es decir, son dos temas muy fuertes vinculados con los derechos de la ciudadanía que está. Es justamente una oficina que está completamente acéfala desde la renuncia de Eduardo Bertoni, que era el director anterior. Pero bueno, hecha esta nota, que siempre tengo que pasar este aviso porque es importante y hay que recordarlo. Es como el defensor del pueblo, digamos. Son esas cosas que están vacantes desde hace mucho tiempo y que no parece haber un interés en la política. Sí, el defensor del pueblo en materia digital, que es más o menos el 80% de lo que hacemos es a través de los aparatos, de los artefactos digitales. Sí, el tema de protección de datos es esencial, así como es también el tema de acceso a la información pública. Pero decíamos, primero tiene que estar declarada frente a este órgano de aplicación. Segundo, la base de datos tiene que en el momento de la recolección del dato, cuando se abre el formulario y una persona entra al formulario, tiene que tener toda la información sobre qué se va a hacer con ese dato. Y el usuario, la persona que se vaya a inscribir en esta base de datos, tiene que saber cuál es la finalidad con la cual se recolecta este dato y tiene que ese dato sólo puede ser usado con esa finalidad y con ninguna otra. Es decir, esto que yo daba antes, por cierto, que seguramente la base de datos va a ser usada para comunicación política, para algún tipo de marketing y demás, debería ser explícito en el momento que uno recoge el dato. Ese dato, además, tiene que tener lo que se llaman los principios de los derechos de los titulares de los datos, porque hay algo que nuestro marco normativo, que está alineado con el marco normativo de la Unión Europea, establece, que es que el dato, por más que esté en poder de alguien, la base de datos puede ser de alguien, pero el dato le pertenece a la persona con la cual está relacionada ese dato. Es decir, mis datos personales, mi número de documento, mi email, mi teléfono personal, mi estado de salud, todos son datos que me pertenecen a mí. Y que haya alguien que tenga esos datos en una base de datos, no los convierte en dueños de mi dato. Entonces, siempre quien tiene la base de datos tiene responsabilidades frente a quienes son los dueños titulares de esos datos. Y esos titulares de los datos tienen derecho a información, a saber qué se hace con esos datos. Tiene que mediar un consentimiento informado para la entrega de ese dato. Tiene que haber una política de recepción, por ejemplo, de un pedido de modificación del dato, de eliminación del dato. Es decir, cualquiera del millón de personas que se inscribió en esta base de datos tiene el derecho a escribir mañana, el lunes o cuando sea, y pedir que lo retiren de esa base de datos. Y el que gestiona la base de datos tiene la obligación de hacerlo. Todo esto son garantías que tienen los datos personales, justamente para que no se hagan usos abusivos sobre esos datos, porque se entiende. Y en esto hay que decirlo, Argentina es un país pionero en la región en la regulación de protección de datos. Hoy estamos un poco atrasados porque la regulación ha quedado un poco antigua frente a algunos nuevos desafíos, pero tenemos que decir que este derecho está en la Constitución de 1994, integrada en el artículo 43, el derecho de habeas data que mencionabas antes. Es un derecho constitucional integrado a mediados de los 90 en la constituyente y que, bueno, después se legisló tomando la doctrina europea de protección de datos, que es una doctrina sumamente protectora de los derechos de la ciudadanía. Beatriz, bueno, aprendemos un montón. Espero que esto sirva para hacer la práctica de que se cumpla con nuestros derechos, conocerlos y efectivamente exigir que se cumplan. Así que te mandamos un gran saludo y te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y que tengan buen fin de semana.